Las mateadas se podrían definir como el encuentro entre amigos y vecinos para conversar y a la vez compartir vivencias de una comunidad. Estas se realizan en casa de algún vecino o alguna sede comunitaria. Tal es el caso de la comunidad de adultos mayores de Requegua, los cuales se reunieron este martes a las 17 horas junto al alcalde de la comuna, Jaime González, para compartir un mate y conversar diferentes temáticas. Al final de esta actividad conocimos la impresión del alcalde. Hoy día en el salón parroquial de Requegua se ha reunido el club Gumercinda Riveros y la alegría de vivir. Yo, bueno, me tomé un par de mates con ellos y conversamos, escucharlos también, ¿no es cierto?, de sus preocupaciones y fundamentalmente felicitarlos porque ellos ya tienen la sabiduría suficiente, la experiencia para reconocer que la vida en comunidad se logra participando. Y de esta manera ellos dan un ejemplo a las generaciones más jóvenes, de poder decir que se vive mejor en conjunto. Y como municipio nosotros estamos preocupados de poder escucharlos, atenderlos y solamente me queda rescatar esta actividad, como dice usted, de hacer mateada, de que ellos se reúnan, porque justamente el ser humano es más pleno cuando se reúne con otros y no cuando se instala, ¿no es cierto?, en un cajoncito a ver tele, ¿no es cierto?, porque eso va, me entretiene, pero empobrece también. Las personas al interactuar con otros se enriquecen. Así que mis felicitaciones a los clubes de adulto mayor de la comuna y que continúen trabajando como lo han hecho siempre. Bueno, yo encuentro que está muy bueno que el alcalde nos visite, sepa nuestros, los deseos que tenemos nosotros, de los adelantos de aquí del pueblo y todas esas cosas y le damos las gracias porque él siempre nos está apoyando, siempre está con nosotros, con nuestra actividad y eso, se lo agradecemos profundamente. Mire, éramos más de 44, algunas personas ya se fueron, pero ya tenemos varios postulantes, así que vamos a volver otra vez a ese mismo grupo. Vamos a pasar de los 40.